Hola, soy Carlos Izquierdoz, como están, bueno, quería comentarle y que puedan disfrutar de esta nueva aplicación que ha creado el Club Santos. Ahí van a tener muchísima información sobre el club, van a tener todos los datos que quieran sobre lo que son alineaciones, sobre lo que va pasando en los partidos, creo que es una buena opción para que disfruten y que estén pegados a nuestro hermoso club. Les mando un abrazo grande y bueno, ahí estamos en contacto. Bye bye. ¡Gracias!